Es difícil elegir porque he marcado mucho en mi vida, entonces, vaya pregunta, ¿eh? Bueno, sí, yo creo que es el mejor porque el primero fue el tiro de la ranita, entonces yo creo que es el mejor que he marcado, como profesional, sí. Sí, bueno, sí, bueno, creo que es una posición diferente, no es atacante, pero bueno, viendo que me dais los trofeos, pues intentaré tirar más a puerta a ver si puedo conseguir más trofeos de este y tener más goles en mi carrera. Bueno, es una situación totalmente extraña para mí porque, como bien dice, nunca he vivido esta situación y, bueno, un poco complicado. Claro, pero bueno, son cosas que espero no vuelvan a pasar en el fútbol, ya no solo en Grecia, sino en el fútbol en general, porque creo que esto mancha un poco lo que es la deportividad y, bueno, esperemos que poco a poco se vaya solucionando todo esto y para nosotros ha sido un palo muy duro el no poder estar arriba, el no poder luchar por lo que creo que en el campo hemos demostrado. Y, bueno, una pena, pero seguimos luchando, quedan cuatro jornadas todavía, así que, nada, muy contento y, la verdad, que muy agradecido por estar en el pao, muy agradecido por tener los compañeros que tengo y por tener la gente que nos rodea, que, la verdad, que muy orgulloso de estar aquí. Bueno, no es fácil, no, porque todos teníamos muchísima ilusión por esta liga, por conseguirla, por después de muchísimos años levantar una copa que creo que nos la merecíamos y, bueno, como bien dice, ahora quedan cuatro partidos, luego queda la semifinal contra Panionio y luego, si Dios quiere, pues intentar jugar otra final y levantarla y darle mucha alegría a este club, que yo creo que para eso el equipo ha trabajado duro este año y para eso tenemos el equipo que tenemos. Bueno, creo que allí en Antromito dimos la cara, dimos la respuesta que todo el mundo espera. Creo que muchísima gente estaba esperando que después de lo que ha sucedido Pau perdiese y, evidentemente, no fue así y, nada, quiero decir que el equipo está súper motivado, súper convencido de que nosotros este año merecíamos mucho más y creo que lo demostramos cada domingo, no hace falta contra Antromito o contra otro equipo, no importa, sino yo creo que nosotros cuando salimos al campo sabemos que somos buenos, que tenemos esa capacidad de ganar y que queremos ganar y que, como te he dicho antes, este año era nuestro año, era el año que todo el mundo estaba deseando, tanto los jugadores como el cuerpo técnico como la afición y, bueno, por circunstancias no ha podido ser, pero que Pau que está aquí, que todo el mundo lo sepa, que somos un gran equipo y somos una gran familia y eso es lo más importante y seguiremos, seguiremos trabajando, seguiremos luchando, que queda mucho tiempo para que la gente de Pau disfrute. Me da igual, y lo que importa es que Pau esté en la final, lo que importa es que Pau gane la final y no importa contra quien sea, sabemos que el equipo que sea va a ser difícil, va a ser complicado, pero, como te he dicho antes, nosotros teníamos unos objetivos este año y, bueno, esperemos que una parte de ese objetivo se cumpla. ¡Gracias!